Diana Fernanda Aladino, muy buenos días. Muy buenos días para todos ustedes. Gracias por la invitación aquí a la radio Viva Las Noticias. Y también la acompaña Paula. Andrea. Andrea, acerquemos el micrófono, por favor. No pellizco yo. De la Fundación Sonrisas. Sonrisas del Corazón. Sonrisas del Corazón. Bueno, gestora, ¿cómo va el pueblito? Muy bien, contentos, camellando, trabajando. El alcalde visitando Bogotá para traer cosas buenas para nuestro municipio. Ya he aprobado varios proyectos, proyectos de deporte para los diferentes corregimientos. Vamos, vamos bien, vamos bien. Vamos bien en el pueblito, en Candelaria. Bueno, hay una campaña que usted está organizando desde, o como gestora social. Sí, viene de la administración municipal, desde el despacho nuestro, de la gestora social, Candelaria modo incluyente, donde esperamos viralizar a todos los candelareños, a todas las personas de nuestro terruño que estén fuera, que estén en el exterior, que estén fuera de nuestro municipio. Pero también queremos vincular a todas aquellas personas que se quieran solidarizar con nosotros. Porque la solidaridad es la ternura de los pueblos, así lo hemos denominado en Candelaria modo in, para trabajar por la población en situación de discapacidad. Bueno, Candelaria tiene una connotación muy especial, que tienen igual municipios como Florida, Pradera, Cerrito, no tanto Palmira, sino que Candelaria como consecuencia del cultivo de la caña de azúcar, pues permitió la llegada de personas provenientes del sur del país, de Nariño, pero también de la costa, de la costa pacífica, tanto de Nariño como del departamento del Cauca, que llegaron a trabajar de los ingenios. Y eso permitió una mezcla, si se le puede dar el nombre de mezcla, de vallunos, de vallecaucanos. Y eso ha hecho que se pierda el sentido de pertenencia. ¿Cómo se está, qué se está haciendo para lograr que los que habitan en Candelaria, que han llegado o los nacidos o habitantes, pues tengan sentido de pertenencia y se vinculen a esta serie de campañas? Bueno, pues yo pienso que independientemente de donde uno venga, o sea, tenemos que acoger a todos los que lleguen. Por ejemplo, a mi casa diario llegan personas que me dicen, mire, es que yo vengo de Buenaventura, aunque Buenaventura es valle, pero no son candelareños como tal. Y yo tengo esta problemática, vengo desplazado de pasto. Es que yo me fui por un tiempo a trabajar a Ecuador y ahora me devolví otra vez. Yo pienso que como candelareños tenemos que acoger a todos. Y somos, o sea, somos colombianos, somos personas. Entonces, o sea, independientemente, si están situados, radicados en Candelaria, es problemática de nuestro alcalde. Entonces, a todos, a todas las personas que estén con esta dificultad, sea X o Y, sea una discapacidad visual, auditiva, cognitiva, si está aposentado en ese momento en nuestro municipio, es acogerla y es ayudarle. Y entonces yo pienso, o sea, que hay muchas personas, así no sean candelareños, que les va a tocar este candelareño. Otra cosa es que se sumen, ¿no? Y colaboren también y no se vuelvan un objeto problema. Va mi pregunta, doctora, porque tuve la oportunidad de leer, gracias a Jael Figueroa, que me hizo llegar, un informe sobre una campaña que ustedes les están llamando Modo IN, Candelaria Modo IN, sobre la discapacidad, sobre personas en atención y discapacidad. Creo que un primer censo da más o menos 1.500 personas. Para mí es mucho, dada la población, estamos hablando casi de 70.000 personas y este nivel es un índice muy alto. Pero va mi pregunta y una reflexión. La primera, yo le sugeriría con mucho respeto de las personas que encontraron ese nombre. Yo lo cambiaría, porque cuando lo leí pensé que era únicamente para personas de LGTBI, por ejemplo. Me hablaba de todo menos de lo que usted nos está explicando. Y además, un proyecto que usted tenga que explicar en un paréntesis de qué se trata, pues sí, es como los caricaturistas que hacen una caricatura y le ponen el nombre de la persona para que uno entienda quién es. Entonces, mi pregunta va. En esto de la discapacidad, que creo que es el lanzamiento, el viernes, si no estoy mal, o estos días, ¿qué se piensa hacer? Porque siempre hay dos renglones que ellos sufren mucho. Sufrimos todos, pero sé que lo sufren más ellos. Uno es la educación, las oportunidades de educación. Los colegios a veces no reciben niños que tienen algunas discapacidades. Y la otra es la parte laboral. ¿Qué se va a hacer en estos dos frentes para que se pase de la teoría tan bonita a las necesidades físicas y urgentes que tienen ellos? Bueno, yo pienso que nosotros ya hemos un paso más allá de la teoría. En el año inmediatamente que termina 2016, nuestro alcalde John Jairo Torres contrató con la Fundación 2030 un proyecto dirigido a la educación y a lo laboral, precisamente a las dos cosas que nos estás apuntando directamente, que nos estás preguntando. Se hicieron, en esa oportunidad, se hizo inclusión, asustamos a los colegios, se hizo capacitación a docentes, dado a que nuestro gobierno nos dirige a la inclusión escolar, a que los niños en situación de discapacidad deben estar vinculados con todos los demás niños. Entonces, nosotros ahí ya hemos dado unos pasos, ¿no? Unos pasos. Falta mucho, como dice nuestro presidente Santos, falta mucho, pero nosotros estamos avanzando. Igual lo hicimos con los empresarios, necesitaron más o menos unos 100 empresarios, en esa oportunidad llegaron solo 30, donde se hizo una actividad muy bonita de la inclusión laboral. ¿Qué vamos a hacer en este lanzamiento? El próximo jueves, 7 de septiembre. Queremos sensibilizar nuevamente a los empresarios, precisamente en esas dos cosas, ¿sí? Vamos a presentarle el video de las 20 familias que pensamos ayudar exactamente, pero también van a estar ahí las personas con las diferentes discapacidades, como ayer, por ejemplo, que nos reunimos con una niña auditiva, que ella quiere trabajar. Entonces, es sensibilizar nuevamente a esos empresarios. Nosotros ya hemos caminado en esto, ya hemos dado unos pasos, y precisamente nuestro alcalde viene adelantando la política pública. En estos momentos ya se está trabajando sobre la política pública de discapacidad, pero yo pienso que el eje central, y lo estamos haciendo casi que personalizado, es de que los empresarios lleguen, porque es que los empresarios, poco, o sea, tenemos que tocarles la fibra y explicarles muy bien el tema. Y recuerden la ley. Quizá el único empresario que ha estado vinculado no solamente con Candelaria, sino con el Valle, ha sido Don Pepino San Giovanni, el de Café Águila Roja, porque la zona industrial sería la parte de la Nubia. Sí, señor. Luego vendría Café Águila Roja, Cabasa, luego el ingenio azucarero Mayagüez, y de pronto Central Castilla, que tiene zona limítrofe. ¿Cómo es que llama el corregimiento que a usted no le gusta que oliga Chicharro? No, San Antonio de los Caballeros, por favor. Pero ya lo digo. Están escuchando y tengo mucha familia allá y después me regañan a mí. San Antonio de los Caballeros. No, no les gusta, por supuesto, pero toda la vida se ha conocido como... San Antonio de los Caballeros. Toda la vida se ha conocido como San Antonio de los Caballeros. ¿Por qué se le dice el Chicharro? Porque allí existían sabanes profundos... Y guaduales. Y guaduales donde la chicharra iban permanentemente en las horas del mediodía. Pero bueno, no le gusta a la gente del Chicharro que le digan Chicharro, sino San Antonio de los Caballeros. En ese récord de empresas, Andemar, déjeme sumar un hita, el parque industrial que está construyendo precisamente el actual gobierno al lado de Cabasa. Donde, sí, se hablan de unos lotes inmensos allí que va a una especie de zona franca, ¿no es cierto? Zona de negocios. Zona de negocios. Pero el otro era el Ingenio, la Quinta, luego Trapiche, la Quinta, la familia Joaquín Vallejo Arbeláez. El Pailón. El Pailón. El Pailón como que acabó. Sí, sí, claro. ¿Cómo hacer que estos empresarios, que en su inmensa mayoría no viven en Candelaria, sí sientan al pueblo y le trabajan al municipio? Alba Leticia Chávez logró algo cuando era alcaldesa de Yumbo. De Yumbo. Exoneración de impuestos por un determinado tiempo, bajo la condición que un porcentaje de sus trabajadores fueran de Yumbo. Y lo logró. Es que, bueno, yo pienso que hoy en día hay muchos beneficios para las personas que incluyen a esta población dentro de sus empresas. ¿Sí? A veces, o sea, si el municipio lo podemos lograr con nuestro alcalde de algo más, pues maravilloso. Pero tenemos una ascensión vinculando a estos jóvenes como de, o sea, hay dos proyectos a nivel nacional. Doc, usted ayúdeme ahí con ese temita porque sí lo conocemos. Y saludamos a la psicóloga Paula. Bueno, ¿cómo están? Buenos días y gracias por la invitación. Como dice nuestra gestora social, Candelaria viene en un proceso de inclusión de la población con discapacidad partiendo de que son una condición y no una incapacidad. Entonces, por eso ya se han hecho unas valoraciones, se han identificado el perfil ocupacional de 20 candelareños con diferentes situaciones de discapacidad, no solamente cognitivos, sino también física, auditivos. Ya le hicimos el perfil porque ellos, al igual que las personas sin discapacidad, tienen una orientación profesional y nosotros debemos orientar su desarrollo y su estudio hacia ese norte. Entonces... Sí, psicóloga, déjeme, ya que usted está haciendo esa disertación, déjeme dar un datico que me parece a mí muy interesante y con el perdón de usted, además voy a mencionar una marca y me encanta un comercial de Winnie que dice a un niño, una niña que nace con discapacidad, la mamá le dice póngame las capacidades especiales que quiera. Yo diría que no, eso de discapacidad es más uno frente a ellos que ellos frente a uno. Exactamente, hay una cosa y es que nosotros partimos desde que todos somos discapacitados, ¿en qué sentido? Discapacidad no es más que la dificultad que yo tengo para desarrollar una actividad de mi vida diaria y no todos tenemos las mismas capacidades en unas cosas o habilidades que otras. Aquí tenemos que tener algo muy presente y nuestra administración y nuestro alcalde lo tienen presente, es que no solamente está el discapacitado sino que está el cuidador que también lleva y deja de vivir su proyecto de vida por vincularse dentro de un proceso a sacar la persona con discapacidad adelante. Entonces nosotros tenemos que romper esquemas de asistencialismos como dice la doctora Diana, hoy en día no solamente la normatividad te dice hay que incluirlos, lo que pasa es que la falla es que no te dicen cómo incluirlos, pero entonces nosotros empezamos a trabajar con los docentes para capacitarlos y brindarles herramientas de cómo tener niños con discapacidad dentro de sus jaulas de clase pero también nuestro alcalde trabajó el año pasado con los mismos niños y se abrieron unas aulas multigraduales para desarrollar su proceso, se trabajó la sensibilización a los empresarios y se explicó toda la normatividad de la cual ellos se benefician al incluir laboralmente pero es nuestra cultura también la que no ayuda porque como lo vemos como los pobrecitos o no queremos meternos en un problema porque si los vinculamos laboralmente pero no les brindamos las garantías entonces nos van a demandar y van a o sea hay mucho temor y muchas cosas frente a los procesos de inclusión pero entonces cuando entramos capacitamos pero también mucha ignorancia exacto porque ignoramos la normatividad y los beneficios que traen mire nomás la vivienda de interés social total que Candelaria está en un pleno desarrollo de vivienda de interés social los baños pequeñitos y no cabe la silla de ruedas no hay accesibilidad hombre por lo menos en el primer piso un baño que quepa una silla de ruedas que sean accesibles entonces nosotros tenemos proyectos a nivel nacional con fondo emprender o sea hay muchas formas de bajar los recursos de las personas con discapacidad y mirar los beneficios pero que necesitamos sensibilizarnos todos frente a los procesos de inclusión de las personas con discapacidad a nivel escolar a nivel de vivienda a nivel de trabajo dejar el asistencialismo ¿no? porque es que nos hemos habituado a que como son los perdónenme la expresión pobrecitos así los en comillas entonces entre comillas entonces no buscamos en un equilibrio o sea es hoy en día enseñar a pescar y no dar el pescado o sea brindar las herramientas dar las unidades productivas no quitarle la responsabilidad o sea por ejemplo Candelaria Modoín no busca quitarle la responsabilidad a las EPS no busca no busca es crear alianzas donde se pueda mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad no solamente de su condición mejorando ayudas técnicas y todo lo que mejore pues su su condición sino también su vivienda y mirando la generación de unidades productivas que le faciliten a ellos los procesos de inclusión laboral esta campaña este programa lo lanzan la próxima semana el 7 sí señor el 7 ¿cómo va a ser el lanzamiento? va a ser en la Escuela de la Música ¿dónde queda la Escuela de la Música? la Escuela de la Música Antigua Piscina Antiguo Club de Leones donde quedaba el primer tanque para surtir de agua a Candelaria que luego lo convirtieron en la piscina municipal donde Pablo se colaba a bañar y en la escuela lo llevaban a aprender a nadar allí luego fue dado en se lo entregaron al Club de Leones para su administración y ahora entonces se llama la Casa de la Música la Escuela de la Música hermosa ¿y qué pasó con la piscina? espectacular no pues todo eso ya hay parque recreacional sí tenemos un parque recreacional hermoso también que está siendo adecuado cada día más tenemos cancha de tenis acaban de remodelar la cancha de fútbol no en el lanzamiento de ¿sabe lo que falta un comunicador para que publique lo que se hace? ay sí venga y estoy supremamente feliz de estar con mis dos candelareños aquí en el lanzamiento del programa pues va a haber traductor de lengua de señas o yo Aldemar porque dentro de la inclusión tiene que haber sí bueno entonces van a ir el próximo siete ¿a qué horas? el próximo siete a partir de las seis de la tarde ya tiene enviado especial Fabi Larraondo va a ser el cubrimiento sí estaré feliz sí vamos a tener un transporte para ustedes los periodistas desde acá con el poder de Dios primero poniendo esta actividad en las manos de Dios para sensibilizar a todo mundo porque venga yo les cuento algo que 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 toca a los corazones independientemente de que queremos llegar mucho más allá de estas veinte familias que no solamente vamos a trabajarle por por elementos implementos como una silla de ruedas una cama necesaria sí también queremos mejorar la calidad de estas personas que a veces son como usted lo acabo de decir un baño adecuado para ellos para algunos otros es una caja de dientes para algunos otros ni siquiera una condición vive en todo vive la abuela vive la persona en situación de discapacidad vive el niño vive el adolescente en un cuarto pequeño amontonado con todo entonces si le podemos hacer dividir su cuarto así sea con panel yeso así sea con cualquier material con superboard o sea no nos vamos a centrar a que solamente sean los elementos pero de todas maneras un candelareño un colombiano una persona del extranjero que nos quiera mandar muletas unas muletas valen 40 mil pesos hay que hablar con Jason hay que hablar con Jason Alice y Zaval y les digo una cosa que trabajan mucho en esto en lo que es en la parte didáctica para ellos mire hay personas yo me comprometo a buscar un gran amigo hoy para una silla de ruedas haremos la primera donación no la haremos nosotros la hará un gran amigo al que siempre recurrimos y recurriremos también a Roberto dígame que sí porque yo lo considero un gran amigo y un gran ayudador de la gente al Beiro Echeverry y al doctor Roberto Ortiz que son los únicos líderes sociales que trabajan los 365 es cierto y al doctor Roberto Ortiz personalmente él me conoce y quiero decirle que lo espero por allá en el lanzamiento de Candelaria Modoín porque yo sé que es un ser humano que trabaja por la comunidad y que nos puede tender mucho la mano el hecho de que él esté ahí presente con don Fabio pues que haya sido designado como el periodista de esta mesa yo quisiera que nos acompañaran que pudieran estar allí Aldemar mire vamos a comenzar la campaña para hacer algo por el pueblo ay super los hablo les cuento una cosa miren en el pasado 12 de agosto desde la familia Torres Ladino porque esto fue una actividad de mi esposo desde el año de la misericordia que fue el 2016 donde se cerró el año de la misericordia el papa yo quería yo le dije ay amor yo quiero que entreguemos unas casas prefabricadas pues con ese tono que iba a negar quiero que lo regalemos a unas familias unas casas prefabricadas y eso lo vamos a hacer 2017 finalizando entregando 18 unas 3 casas prefabricadas quiero que entreguemos algo del año de la misericordia él se fue haciendo unos triciclos y entregamos 20 unidades productivas pero de ahí a raíz de las visitas que venimos haciendo con el equipo interdisciplinario pudimos detectar que habían personas con unas muletas deterioradas de 2 y 3 años es el colmo unas muletas valen 30 y 40 mil pesos una persona colombiana que ponga la mano en el corazón y diga yo de mi sueldo voy a comprar unas muleticas hombre eso es mejorarle la vida a una persona que se caiga y que eso le ocasione ya más problemas un problema ya mayor un problema mayor a las mismas GPS por eso vamos a tener reunión con ellos donde ellos nos colaboren a adelantar todas esas tutelas que hayan a nivel candelaria agilizar y que podamos ayudar mucho más en nuestro municipio pues hombre gestora social Diana Fernanda Ladino que bueno que se trabaje por las personas que lo requieren que lo necesitan porque es que en los presupuestos municipales hay un rubro que se llama pobre de solemnidad que definitivamente con el término debe desaparecer pobre de solemnidad y eso de vivir de siempre el asistencialismo es que muchos políticos aprovechan las necesidades claro que en candelaria a uno de ellos les gustaba emborracharlos y a otro y a otro darle darles pollitos en época de campaña y así mangonearon el municipio durante 20 años bueno nos hagan